Bueno, a ver, en principio este proceso inició en el año 2019 ante la denuncia de una joven que ya era mayor de edad en el momento de erradicar la denuncia relata una serie de hechos que tienen que ver con distintos episodios de abuso que había sufrido durante su infancia hasta aproximadamente los 15 años de edad por parte de una persona que era llegada a su familia Como le decía, a partir de ese año la Fiscalía de Rosario, en la unidad de delitos sexuales que tiene diagramada la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción empieza a hacer su labor investigativa, empieza a llevar adelante distintas tareas que entendió pertinentes a los fines de encontrar algún, digamos, investigar el sustento probatorio que podía tener la denuncia En función de eso, bueno, pandemia mediante, lo que ocurrió fue que el pasado sábado 24 de septiembre de 19 de la anterior, se lo imputó a esta persona por un delito de abuso sexual doblemente agravado una escala penal que, bueno, lo hemos explicado en alguna situación una escala penal que, según lo que solicitó Fiscalía, va de los 8 a los 20 años obviamente eso en caso de ser condenado, ¿no? de resultar condenado en un proceso judicial que está en marcha que se sigue investigando aquí no ha habido un juicio oral y público todavía sino que se ha dado un tapé inicial a ese proceso lo que se discutió también fue si correspondía a que ese proceso lo transcurra el imputado en libertad o lo transcurra en prisión preventiva conforme lo que establece el Código de Procedimiento de la Provincia de Santa Fe En función de eso, la fiscal solicitó la prisión preventiva entendiendo que se daban los requisitos que establece la norma bueno, obviamente la defensa del imputado se opuso a ello y entendió que bastaba con medidas alternativas el Código Procesal Penal de Santa Fe establece medidas alternativas porque, como bien se sabe, la prisión es la excepción en el proceso por una cuestión relacionada al principio de inocencia ellos plantearon que era suficiente con medidas alternativas para asegurar el sometimiento del imputado al proceso bueno, la magistrada en su oportunidad entendió que esas medidas alternativas no eran suficientes para garantizar el proceso al menos en estos momentos de la investigación y dictó la prisión preventiva ¿En qué consistían esas medidas alternativas? Bueno, esto surgió en una nota como ustedes bien saben que entendemos que después tuvo repercusión en distintos lugares porque la prensa en ese momento tus colegas tomaron conocimiento de que durante la audiencia como medida alternativa se había ofrecido una suerte de garantía personal en favor del imputado por parte de un funcionario de una localidad vecina de Belville, del intendente bueno, nos preguntaron si había ocurrido eso si se había presentado una nota como había sido bueno, eso fue cierto nosotros lo afirmamos se propuso como parte de la defensa y tratando de hacer oposición al pedido de prisión preventiva de la fiscalía una nota donde por un lado se hacía una suerte de certificación de servicio de esta persona que entendemos que trabaja para el municipio por el otro lado lo que se hacía era de alguna manera afianzar o garantizar que esta persona en caso de tener la libertad iba a estar sometida a derecho sometida al proceso que iba a estar a derecho bueno, esa nota tenía un membrete de la municipalidad de Belville tenía el sello de la municipalidad de Belville y la firma y el sello del señor intendente eso fue lo que digamos se nos consultó a nosotros en esa nota y bueno, tuvimos que obviamente decir lo que había pasado en la audiencia que fue real en un caso común doctor Esbala cuando se ofrecen esas garantías por lo general se ofrece algún bien se ofrece dinero en caso de que el imputado no se ajuste a la ley la municipalidad o en esa nota ¿qué ponía en garantías? ¿o qué podría haber puesto en garantías? no, sí como bien dice el código santafesino establece distintos tipos de garantías o de fianzas como la gente conoce están las fianzas reales las cauciones reales que tienen que ver con poner a disposición un bien poner un monto dinerario y después están las garantías personales que es decir cuando una persona afianza a otra entendemos entendemos que esta nota iba más en ese sentido en una suerte de fianza personal no queda claro del todo cuando uno lee el texto de la nota si era en cabeza del municipio en cabeza del intendente de manera personal o en la faceta institucional eso bueno ya cada uno digamos no sé si el señor intendente o quien sea el que esté a cargo podrá explicar en qué carácter era esa nota pero bueno entendemos que un bien un monto dinerario no se ofreció por lo tanto entendemos que iba más por el lado de la fianza o de la garantía personal podría haber sido también una nota personal si es una garantía personal sin involucrar a la institución al municipio en este caso sí podría haber pasado también no necesariamente tenía que haber sido así bueno cada uno no sé habrá tomado esa decisión un funcionario respectivo ¿no?